Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 28 de diciembre del año 2020 al día 3 de enero, domingo del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien Pues mira, ya pasó todo un año y bueno, va a ser conocido como el año de la pandemia y ya hice el oráculo anual para el año 2021 y pinta muy muy bien si te encuentras un poco desanimada o desanimado por la pandemia y todo lo que ha pasado en el año 2020 bueno, el 2021 pinta muy bien entonces estate tranquila, tranquilo este, muchos van a decir, bueno no toma mucho para que mejore el asunto en el próximo año pero realmente es un buen año y voy a poner aquí la liga para que puedas, este, pues ver el oráculo para todo el año 2021 esta liga la pongo siempre los primeros tres meses o sea, hasta marzo del 2021 para que la gente pueda acudir y ver el oráculo anual mes por mes y bueno, pues empecemos con la lectura de esta semana como sabes, está concluyendo no solo un mes, sino un año y pues yo siempre doy las gracias por las experiencias pasadas y le doy la bienvenida al mes y en este caso, de hecho, al año entrante de hecho, bueno, en mi caso muy personal yo hago, este, toda una ceremonia de bienvenida de limpieza, de protección este, lo que también he mencionado en otros videos llego a escombrar la casa este, que se yo desde checar qué papeles viejos puedo tirar y realmente tengo muchos papeles acumulados que tienen más de 10 años de, de, este, de vida y, igual con la ropa ropa que tal vez ya no me quede este, y bueno la dono a iglesias o a alguna beneficencia y, si, digamos, en este caso que no me gusta mucho movilizarme igual, este, a los muchachos que pasan por la basura este, pues les dono entonces la ropa y es ropa que está en muy buen estado pero, pues, por X o Y ya no lo estoy utilizando la mala de las veces es porque ya no me queda la ropa ok estoy aquí haciendo mi video con mis hijos entonces, bueno vas a ver ahorita ahí la sombra de uno de ellos y, este, bueno para que no te extrañes que de repente veas ahí algo inusual normalmente no me gusta que pasen cosas personales pero son parte de mí son parte de mi vida y por otro lado dije bueno, ¿por qué no? si quieren estar aquí presentes son criaturas de Dios igual que todos nosotros no tiene nada de malo que aparezcan en los videos como sabes empiezo con las lecturas de Doreen la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María y vamos a ver qué es lo que nos pide trabajar en esta semana la Virgen miren con cuántas ganas tiene de la Virgen de hacerse presente de que hasta se salen las cartas de la caja casi por sí solas espero que hayas tenido una noche buena y una Navidad agradable este seguramente hubo este dinámicas familiares hubo tal vez algunas discusiones es parte de la Navidad es parte de lo que nos toca trabajar pero espero que lo hayas resuelto con amor con paciencia y que hayas partido pues desde ese lugar de luz que tenemos todos ¿no? es inevitable que se den estas dinámicas y más en años como el que acaba o está por concluir donde realmente nos piden trabajar tantas cosas pero yo lo veo siempre como una oportunidad porque vemos como hemos progresado como almas no sé si dices bueno yo hace 5 años hubiera reaccionado de esta manera y pues en esta Navidad reaccioné de esta manera muy diferente entonces eso nos sirve como comparativo no significa cuando a veces se repitan las lecciones o las experiencias o sean sumamente similares no significa que no hayamos aprendido de ella sino al contrario nos lo están poniendo como parámetro ¿no? para que nos podamos este pues medir y ver nuestro propio crecimiento y aplaudirnos muy bien lo importante es siempre partir desde el amor ¿no? no desde el ego no desde el ok a ver quien grita más fuerte y quien tiene la razón sino quien puede entender lo que está pasando desde un punto de vista más objetivo y entender desde donde procede cada una de las dinámicas y como se puede resolver la mayoría de las veces es nada más escuchando ni intervenir tanto dentro del asunto respetando puntos de vista muy bien vamos a ver la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente grace gracia y dice estoy lleno de la misma belleza pose y perfección divina que el resto de las criaturas divinas es bueno la gracia es justamente eso reconocer la luz que tenemos dentro de nosotros y esa gracia tiene una cierta elegancia ¿no? entonces muchas veces la gente también dice wow que manera tan agraciada de resolver la situación este pues tiene que ver justamente con esta gracia divina vamos a ver que es lo que dicen las cartas para el día lunes y martes pasión coraje es el arcángel Ariel y dice ayúdame a concentrarme con mi pasión ante la vida con el coraje de una fiera ante sus cachorros no desistas no te distraigas amén entonces bueno aquí nos están echando porras nuevamente los ángeles así como que no te des por vencido todo está bien mira verdad me asombra un poquito vuelvo nuevamente con lo de la pandemia pero ahorita que México bueno ya empezó con la vacunación siempre hay críticas de la gente y de gente que tiene pues el conocimiento la educación todo lo necesario para pues en realidad aplaudirle al gobierno de México por empezar con la vacunación por la del COVID pero no siempre hay alguien que tiene ahí que no no es suficiente la cantidad de vacunas no y lo están haciendo mal y no le pusieron la vacuna en el brazo derecho en vez del izquierdo y es tanta desinformación y tanta estupidez realmente para nada más estar criticando por criticar porque no les cae bien AMLO porque no les gusta el gobierno de Morena y yo trato de ser lo más objetivo posible de dejar fuera de la política mi opinión pero comparo las campañas de vacunación de México con otros países y realmente México ha hecho un desempeño extraordinario fuera como decía de lo político y bueno hagan de cuenta con la vacunación se pone la vacuna en el brazo no dominante entonces bueno a esta persona que le pusieron la vacuna en el brazo derecho seguramente es zurda y por eso lo pusieron ahí y en realidad da igual si es el brazo izquierdo o el derecho no cambia nada en la efectividad de la vacuna igual con los medios de comunicación masiva lo subí en Facebook criticando de que bueno ahorita están con la cepa de mutación del COVID bueno de SARS-CoV-2 este que apareció en Inglaterra y ahorita apareció en Italia y ahorita en Brasil y ahorita en Canadá eso no lo entiendo nada más es estar alarmando lo estúpido a la gente las vacunas los que sean este que salen ahorita en estas campañas de vacunación que México va a tener cuatro tipos este todas son efectivas aún aunque haya una mutación la mutación es muy ligera y por lo mismo no hay problema y en dado caso que se presentara una mutación realmente fuerte BioNTech el laboratorio que desarrolló digamos este tipo de vacunación que se basa en el ARN este dijo que tardaría una semana en cambiar tanto la receta como la producción mundialmente entonces bueno nada más es estar alarmando a la gente y bueno a lo que quería llegar es que el estado anímico de muchos yo veo que está como que por los suelos ¿no? así como que sí quién sabe cuándo me voy a tocar la vacuna y probablemente sea en el año 2022 y los medios de comunicación masiva no ayudan mucho perdón en vez de estar este pasando las noticias positivas pues pasan las negativas son las que más se venden este pero sí creo que hay una corresponsabilidad y una responsabilidad directa en nuestros dichos y nuestros hechos de hecho si ves el oráculo anual es lo que nos piden para el próximo año el ser íntegros el realmente este hacer lo que decimos y esto nos tocó hace dos años yo pensaba que había sido el año anterior pero fue en el este 2018 creo la verdad no estoy seguro pero este se repite nuevamente esto de que nos piden que seamos íntegros y esa integridad tiene que ver con ser honestos con ser verdaderos con pensar realmente que es lo que vamos a decir que vamos a aportar al mundo y muchas reacciones que he visto en facebook cuando he criticado esto es de ay bueno es que era broma como los niños chiquitos de que ay no está tan en serio y luego otros de ah pues es que así somos en méxico nos gusta bromear no y no te lo tomes tan en serio y relájate este y yo creo que es un tema serio sobre todo para la gente que ha estado afectada por la pandemia y ha perdido seres amados y conozco muchas personas yo en lo personal también perdí a un amigo entonces bueno esta carta volviendo a la carta no perdamos la pasión ante la vida y más ahorita que ya está tan cerca todo esto de la vacunación de que el próximo año el 2021 ahora si dependiendo de la edad y de tu estado de salud pero todos vamos a ser vacunados y yo calculo que para mediados del 2021 ya volverá a una normalidad mayor la mayoría de los países seguramente se tendrá que usar tal vez todavía un cubrebocas es lo que yo creo ah pero para los que ya estemos vacunados pues una vez estando estado vacunado pues ya no te puedes contagiar ya no te puedes enfermar ya no te puede pasar nada entonces en ese sentido pues yo ya voy a poder abrazar a mis padres ya voy a poder tener relaciones físicas con alguien y poder interactuar pero si es necesario usar un cubrebocas porque lo dice el gobierno con gusto lo haré de manera solidaria para las personas que aún no están vacunadas entonces bueno no pierdas la pasión ante la vida y el coraje ante la vida ok cierra este ciclo este año con amor con bienestar da gracias por las experiencias vividas yo doy gracias realmente por este aunque suene muy irónico por esta pandemia porque creo que muchas personas aprendieron a hacer una pausa hacer una introspección y en revaluar su vida en revaluar sus valores y tal vez algunos hasta despertaron espiritualmente y hicieron o van a hacer unos cambios buenos en su vida de eso se trata estar unidos como una sola hermandad una sola energía y crecer juntos ok muy bien para el día miércoles y jueves la carta dice poder y es el arcángel Miguel que nos está echando por nos está empoderando y dice arcángel Miguel en ti está el poder en ti está la decisión en ti está el poder tú puedes gracias arcángel Miguel por fortalecer mi poder para crear estar o cambiar esta situación amén entonces vuelvo nuevamente a lo mismo en cuanto al estado anímico de ti depende o sea la felicidad realmente es una decisión consciente y no es una finalidad de que bueno cuando logre obtener el trabajo el dinero la pareja X entonces seré feliz ¿no? así no funciona el universo la felicidad proviene de uno mismo de estar en paz en bienestar con uno en armonía con uno mismo y con su entorno ¿no? ¿cómo logras esa paz interna? bueno pues esto es trabajo ¿no? es desde pues empezar a meditar empezar a entender por qué estás aquí de qué se trata el asunto cómo puedes cambiar cómo puedes aportar al mundo cómo puedes cambiar tu propia vida pero todo empieza a través de Luis Hayes siempre decía todo empieza a través de un pensamiento ¿no? y si tú cambias tu manera de pensar vas a cambiar tu manera de sentir y si cambias esas dos vas a cambiar tu vida y así van a cambiar también los hechos ¿no? pero hay que empezar por algún lugar algunas personas no están preparadas a hacer estos cambios no están preparadas para salirse de su zona de confort irrespetables sobre todo a la gente ya mayor que igual pues no les corresponde tanto como a la gente más joven ¿ok? pero de que se puede se puede y tú puedes hacer esos cambios ¿no? hay mucha gente que está tan embargada en la negatividad que por más que le digas no quiere también es respetable hay que saber este si el recipiente ¿no? la persona está dispuesta a recibir la información a recibir las bendiciones a recibir si está cerrada y es lo que decía con lo de Facebook ¿no? estas personas que están crítica y crítica y crítica y no quieren salirse de ahí les encanta estar echando pues ruido ¿no? y malestar pues que lo hagan es respetable ni modo ¿no? no me voy a poner a discutir con la gente donde sé que no me van a escuchar y de que no es tierra fértil para las palabras de amor y de bienestar que pues les quiero transmitir pero si tú estás en la mejor disposición de escuchar de abrir tu corazón pues te quiero decir de que todo va a estar bien de que tú tienes el poder de hacer los cambios necesarios en tu vida para estar mejor aún todavía para dejar brillar a ese ser de luz que eres y que somos todos ¿no? y volviendo aquí con la gracia divina este ningún ser está por encima del otro es algo que también debemos de entender yo creo que la pandemia en el sentido ambientalista ha abierto los ojos de que bueno este planeta nos es prestado y que no somos dueños de él y hemos visto como a través del encierro pues la naturaleza ha mejorado ¿no? han aparecido ballenas en lugares que antes ni siquiera se habían visto y se restablece la naturaleza la naturaleza si no estuviéramos los seres humanos este se restablecería no sé yo creo que en unos 50 años y todo el agua sería cristalina y el aire sería cristalino y demás ¿no? pero bueno ya estamos acá y somos más de 8 este billones de habitantes siempre tengo que hacer ahí una pausa porque en alemán los billones son empieza con M la palabra son milladan entonces siempre tengo que hacer ahí una pausa pero bueno somos más de 8 billones de habitantes en el mundo también hay como recordatorio son más de 600 millones de personas que han dejado su lugar de origen o sea migrantes en todo el mundo y de esos 600 millones son más de 300 millones los que son refugiados sea por una situación política o económica de guerra este entonces bueno yo lo que hago y menciono todo esto porque estamos concluyendo el año estamos concluyendo las semana y el mes yo hago un balance y realmente agradezco todo lo que tengo y todo lo que soy y al contrario de otros que se están queje y queje y de ay me cancelaron esto y no pude hacer esto y no pude viajar o lo que fuera y dices ay por favor ubícate estamos en una situación de pandemia y cuanta personas no tienen un hogar no hablando de estos migrantes no tienen un techo fijo no tienen que comer tal vez tienen una enfermedad han perdido seres amados y y pues tú andas ahí quejándote por la vida este lo cual se me hace francamente un poco patético pero también existen las personas que les encanta la situación de víctima yo tengo un familiar así y les encanta estar llamando la atención constantemente a través de esa negatividad entonces bueno lo mejor es ahí yo me hago un lado y la influencia negativa que está tratando esta persona de imponer sobre el resto de los miembros una vez que haya dejado de interactuar trato de contraponer con mucho amor los puntos de vista tan negativos y los trato de convertir en positivos para que estas personas no se lleguen a sentir tan negativos y vean que pues la vida tiene muchas posibilidades y muchas maneras de manifestarse de diferente manera y no tiene que ser de una y mucho menos negativa ok entonces ese es el poder al que me refiero en ti está el poder está en tu poder cambiar tu punto de vista está en tu poder ser positivo está en tu poder gozar la vida ok muy bien para el viernes sábado y domingo la carta dice paciencia es el arcángel San Dalfón y dice ayudame a ser paciente entiendo que el tiempo y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas ok la paciencia es algo que nos cuesta mucho trabajo perdón trabajo como seres humanos este pero la paciencia proviene de la paz interna no y aquí como dice a veces los tiempos divinos son diferentes a los propios en mi caso personal yo calculo por ser paciente crónico de que me tocará tal vez la vacuna en febrero pero puede ser que no puede ser que me equivoque y me toque hasta marzo o abril la verdad no sé entonces bueno yo ya tengo como que muy puesta la mira para febrero ¿no? de hoy en febrero me va a tocar la vacuna y sé que si me cambian la fecha pues me va a decepcionar un poquito pero ahora sí depende cuando me la cambien ¿no? si ya es en febrero diré bueno ok falta nada más dos meses para que ya me vacunen si me la cambian por ahorita entonces ya me va a costar un poco más de trabajo decir bueno en vez de dos meses me tengo que esperar cuatro meses pero bueno al fin y al cabo así es ¿no? y hay situaciones en las que no podemos hacer nada esto es cuestión de gobierno de sanidad y de una estrategia es muy difícil hacer este rollo de vacunar a toda una población y organizarlo ¿no? este obviamente pues por edades es más sencillo y ya lo de los pacientes crónicos es un poquito más difícil y luego creo que lo tiene que hacer también por nombres ¿no? este y luego para saber qué clínica es la que te va a corresponder y cómo van a llevar un registro y cómo van a hacerle para que sean justamente la cantidad de vacunas necesarias es todo un reto logístico este de la vacunación y aparte pues son dos aplicaciones dependiendo de la que vayan a poner son tres o cuatro semanas después de la primera aplicación que se pone la segunda entonces darle seguimiento también ¿no? entonces como decía yo admiro la verdad lo que ha hecho México es un esfuerzo extraordinario y yo siento que lo han hecho muy bien pero bueno lo están pidiendo practicar la paciencia esta paciencia como decía se adquiere a través de la paz interna y como adquiero esa paz interna pues yo he encontrado el camino a través de la meditación si tú crees que no es algo para ti entonces adquírelo a través de la música por ejemplo si se acuerdan en los últimos oráculos salió mucho lo de la música del arcángel Janiel y bueno yo me regalé para navidad una bocina y estoy escuchando música casi todo el día y me encanta me encanta la verdad la inversión que hice porque la calidad del sonido si es muy diferente a que si lo tienes ahí en tu iPhone este a través de una bocina buena y no lo tengo en un volumen alto pero la calidad de los bajos y de los agudos y de la música en general es extraordinaria entonces bueno ese fue mi apapacho para navidad también te recuerdo que este video voy a dejar abierto los comentarios como había prometido para finales de cada mes voy a dejar abierto los comentarios y antes de que concluya la lectura pues a todos les deseo un feliz 2021 saben que los tengo en mis corazones les mando bendiciones agradezco a las personas que han escrito en otros videos para darme las gracias por mi tiempo por las lecturas o los oráculos que hago no es necesario que lo hagan la verdad la idea de abrir los comentarios es para no sé la gente como la persona que me había dicho con las cartas de Rafael que sentía que sería bueno agregarlas pues lo hice con mucho cariño este como puedo mejorar los oráculos este cuando preguntaba de los tiempos muchos me decían no yo quiero que hagas el oráculo perdón el oráculo rápido y en que no pasaran de 5 o 10 minutos así como que esto es lo que se tiene que hacer bye no sin tus comentarios y luego otras personas decían no pero yo prefiero que hables y que des tus comentarios tan solo escuchar tu voz me hace sentir muy bien me transmite mucha paz este entonces bueno somos muy diversos pero a mi me ayuda un poquito a que siga la atención de los suscriptores chistosamente no hemos crecido en número este a mi se me hace muy chistoso como de repente hubo un boom y subimos y como que nos quedamos estancados no creo que son 13 mil 800 y no podemos rebasar los 14 mil suscriptores por una extraña razón y de hecho nos quedamos por los 13 mil 800 de repente suben de repente bajan este pero a mi me es importante los que estamos este que pues le llegue este oráculo con amor este muchos de esos suscriptores creo que también no ven ya el oráculo porque las vistas o las visitas por semana varían entre 250 a 350 o 400 personas entonces las personas que estén es a lo que quiero llegar lo importante para mi es poder apoyarles este en este viaje que llamamos vida y pues poder dar los tips suficientes para que mejore su vida ¿no? y aportar algo positivo al mundo ok pues como sabes esta carta es adicional es en especial para quienes celebran algo o cumplen años y dice lo siguiente naturaleza entonces bueno cuando sale la carta de la naturaleza siempre doy dos explicaciones la naturaleza misma como la conocemos la madre naturaleza entonces igual nos están pidiendo conectarnos más con ella ¿no? y no es necesario que tengas que salir si tienes una planta en un departamento pues toca la plantita límpiala háblale apapáchale ¿no? este y al tener contacto con otros seres y yo que tengo bastantes mascotas pues nos reconectamos con nosotros mismos este es muy chistoso como funciona eso entonces bueno ese desde ese punto de vista y la otra es nuestra propia naturaleza nuestra propia esencia ¿no? nos están recordando nuestra propia esencia entonces eso nos da certeza y nos da seguridad ¿no? yo creo que queda bastante clara la lectura el enlace como se enlazan las cartas y bueno vuelvo a reiterarte te deseo un año 2021 lleno de bendiciones lo va a ser checa el oráculo anual mes por mes este la verdad a mí me encantó salieron cartas muy bellas pero también hablo en ese oráculo sobre numerología lo que nos piden la numerología trabajar y que es lo que nos regalan también entonces bueno chécalo aquí voy a poner la liga tanto escrita en el video como hacer la liga que le pinches y puedas ver el oráculo ¿ok? bueno te mando un abrazo de luz donde quieras que te encuentres ahorita se me ocurre Uruguay hay una persona ahí que siempre está presente Argentina también en Chile en Costa Rica en Colombia en México obviamente en España también hay muchos seguidores en Estados Unidos entonces bueno donde quiera que te encuentres te mando un abrazo de luz y te deseo siempre lo mejor recuerda siempre cada día es una oportunidad nueva para ser una mejor versión de ti y tan solo con que seas amable hacia los demás y seas una persona positiva con eso ya aportas muchísimo en el mundo no se trata de hacer unos cambios gigantescos son cambios pequeños es poco a poquito este cambio y ya con el tiempo se van agrandando esos pasos hasta la próxima ocasión con mucho amor Namaste que sea que sea la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!